Hola, hola mis niños de grado quinto, bienvenidos a su clase virtual de sociales. Hoy para ver el tema de grupos étnicos de Colombia. Y para enseñarnos un poco de este tema, vinieron a visitarnos amiguitos de diferentes etnias. Niños, ya no me salten más en el salón, vamos a empezar la clase. Bueno, entre los grupos étnicos de Colombia tenemos en primer lugar a los mestizos, que son el 53.2% de la población. Este mestizaje comenzó cuando los españoles llegaron al territorio americano y por la escasez de mujeres europeas, pues empezaron a buscar a las mujeres nativas de los grupos indígenas y africanos. Y así se empezaron a mezclar las razas. Nosotros somos mezcla de mestizos. Somos el resultado de los, de la mezcla de los europeos y los indígenas, somos mestizos. Bueno, luego tenemos los afrocolombianos, que corresponden al 6.75% de la población, incluyendo mulatos, raizales y palenqueras. Pero luego vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, enseguida tenemos a los blancos o caucásicos, que es principalmente la ascendencia de españoles y árabes, con algunos aportes de italianos, franceses, alemanes y esclavos. Según fuentes externas, la cantidad de blancos en Colombia está entre el 20 y el 37% de la población. Tenemos también los indígenas, que solo son el 4.31%, siendo que ellos fueron los primeros habitantes de nuestro país. Tras haber sido víctimas de abusos de semiesclavitud, duras condiciones de vida y trabajos forzados, durante los siglos pasados, la Constitución de 1991 les reconoció sus derechos fundamentales y además ratificó el convenio de 169 de la OIT para regular internacionalmente sus derechos y ellos tienen sus propios resguardos y sus propias leyes. Bueno, también tenemos a los mulatos, que se llaman seres humanos nacidos de la unión entre una persona blanca y una persona negra. En el caso de Colombia, los mulatos surgieron de la mezcla de los españoles, italianos, franceses, alemanes y los negros traídos de África. También están los sambos, el mestizaje de una persona negra con una persona indígena americana dio origen a los sambos. También tenemos la población rum o gitanos, que según el DANE, el 94% de estas personas residen en ciudades como Cumpanais, Barranquilla, Cartagena, Cali, Cúcuta, Girón e Ipiales. Ellos todavía están muy arraigados también a sus costumbres gitanas. Y otros pobladores de Colombia son los que emigran a nuestro país, perdón. Debido a la difícil situación económica o a problemas políticos o sociales o al gran atractivo turístico de Colombia, pues se han radicado en nuestro país un gran número, sobre todo ahorita, de venezolanos y otros pequeños grupos de origen árabe, musulmán y judíos, entre otros. Aquí en las fotografías vemos a los venezolanos, la mayoría entrando por el puente internacional de Cúcuta, que es la frontera donde queda la frontera con Venezuela. Aquí vemos personajes famosos de origen árabe y de origen judío. Bueno, mis niños, esta es la gráfica que tenemos allá de la distribución de la población en Colombia por sexo. Como se dan cuenta, hay más mujeres que hombres, pero es una mínima diferencia. También la población mayoritaria está entre los 15 y 65 años, que corresponde al 68.2%. Luego seguirían los niños de 0 a 14 años y finalmente los adultos mayores de 65 años en adelante. Aquí observamos nuestra gráfica del DANE, donde habla sobre la distribución de la población por sexo y edad. Entonces, acá vemos la edad de las personas y su distribución por sexo. Acá están los porcentajes. Bueno, aquí ya vemos un mapa de la distribución de la población por regiones. Entonces, donde hay más habitantes es en el color azul oscuro o azul rey, que es en la región de la Andina, más esencialmente en Antioquia, Valle del Cauca y luego vienen otros departamentos como Córdoba, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Nariño. Y así, el color verde, pues es donde hay un poquito menos de población que en esos departamentos como Boyacá, Meta, Tolima, Huila, Norte de Santander. Viene luego el color amarillo con todavía menos habitantes, que es el Chocó. O está en el Chocó, Casanare, Arauca, Caquetá, Putumayo. Y ya con el color rojo están las áreas que tienen menos habitantes, que son serían las islas de San Andrés y Providencia, pues por su extensión es pequeña, tiene pocos habitantes. Y toda la parte de la selva amazónica y parte de la región de la Orinoquía. Finalmente está el mapa de la distribución de la población indígena en Colombia. Entonces vemos que la mayoría se ubica en la región amazónica, parte de la región de la Orinoquía. Poca en la región caribe, específicamente está en la Guajira. Y alguna en la región del Pacífico. Listo, mis niños, esto es todo por hoy. Ustedes continúen practicando con las actividades de la guía. Yo voy a seguir saltando acá con mis niños visitantes. Chao, los quiero mucho.